Bendice, oh alma, tu Creador, con férmida canción, despierta y canta su olor, tu ardiente corazón. No olvides nunca su bondad, con negra ingratitud. Pues Él perdona tu maldad, te salva y da salud. Cantad, cantad, dulcísima canción. Cantad, cantad, al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él crió y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. De bien tu boca llena está, mi nueva juventud. A tu alma siempre le dará, calmando tu inquietud. Venirá es lento para arder, más pronto es en su amor. No quiere siempre contender, ni dura su furor. Cantad, cantad, dulcísima canción. Cantad, cantad, al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. Tan alto cual el cielo creó, sobre este mundo cruel. Así su amor engrandeció, al darlo al hombre fiel. Y tan lejanos cual están, oeste y este así. Mis rebeliones estarán, muy lejos y de mí. Cantad, cantad, dulcísima canción. Cantad, cantad, al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. Se acuerda que del polvo soy formado en su poder. Que el hombre es flor tan solo de hoy, que al sol va a perecer. Más Él de siglo en siglo da, su amor sin limitar. Cantad, 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 dulcísima canción. Cantad, 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 al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. Vosotras obras que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él creó y hacéis su voluntad.